¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al fútbol de la Asociación Cruceña de Fútbol, el fútbol de la ACF, que arranca en esta jornada de sábado, la sexta fecha de la primera, y estamos listos para llevarles a todos ustedes el partido entre 24 de septiembre, que alinea de la siguiente manera. Fernando, ¿cómo le va? Buen día. Hola Iber, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Así forma el equipo de 24 de septiembre con Flores en el arco. Mina número 23, 16, Escalante, 17, Amaro, 22, Pérez, 15, Roca, 18, Esquivel, 10, Anzola, 11, Ramírez, 13, Rodríguez y 20, Cabrera. Diego, Arnoldo Cabrera. Se va a enfrentar a Real América, que tiene la siguiente formación con la 1, Rodrigo Mercado, 2 para Daniel Franco, 22, Eduardo Higuchi más bien, 26, Alex Rodríguez, la 3 para Roy Magmina, 15 para Carlos Marandipi, 14 para Wilder López, 8 para Luis López, la 10 para Julio Restrepo, 21 para Andrés Riascos y la 11 para Wilson Cuellar, el técnico Robinson Dos Santos. Así van a alinear ambos equipos que ya están en el terreno de juego. Saludamos a la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales, en vivo, a través de la red PAT, también enseguida que se conecta a la señal que transmite Raidel TV desde aquí, desde el estadio Edgar Peña Gutiérrez, en la zona de Valle Sánchez. Vamos a permitirnos saludar también a Darwin, que ya está en la parte baja del estadio. Darwin, ¿cómo le va? Buenas tardes. Iber Marcelo, muy buenas tardes, ya nos encontramos acá en el estadio Edgar Peña Gutiérrez, para lo que se viene, el complemento de la sexta fecha de la Asociación Cruceña de Fútbol, este encuentro, más que todo, que tendremos en esta tarde, 24 de septiembre, frente a Real América. Tenemos una temperatura agradable, 26 grados centígrados, y ahí está, 24 de septiembre versus Real América, es el partido que les vamos a llevar hasta las pantallas, a través de la red PAT y hasta los celulares, a través de las diferentes redes sociales que transmiten esta señal. Por supuesto, saludamos a la gente a lo largo y ancho de nuestro país, fuera de nuestras fronteras también, siguiendo la imagen que produce Raidel TV en esta tarde, Marcelo. Efectivamente, lindo panorama que tenemos aquí en el estadio Edgar Peña Gutiérrez, queridos amigos de Raidel TV, hoy día con este compromiso correspondiente a la sexta fecha de este campeonato de la primera Asociación Cruceña de Fútbol. Quiero ir con Darwin hasta la cancha, autoridades para este partido, Darwin. Claro, sí, Marcelo, a comentarle que la terna arbitral estará de la siguiente manera, árbitro central está con Carlos Arteaga, primer asistente para Juan Pablo Montaño, y Juan Carlos Cuellar, segundo asistente, mientras tanto, que el cuarto árbitro será Diego Silva. ¿Qué se está esperando, Darwin? Vemos ahí al juez del partido, conversando con algún vedor, nos imaginamos, hay algunos reclamos también. ¿Qué es lo que ocurre ahí en la parte baja? Estamos esperando simplemente algún detalle que tiene acá el... ¿Ha observado algo? No más que todo el juez de compromiso, la indumentaria deportiva de Real América. Ahí está justamente, estamos observando, esperando que se solucionen todos los problemas para que pueda comenzar el fútbol. Es el tema de las medias, al parecer. El tema de las medias. Reiteramos, este es el complemento de la sexta fecha de la primera A. Ahora sí, nos enlazamos a nivel nacional en señal abierta a través de la red PAT. Saludamos a todo el país, a lo largo y ancho del territorio nacional, siguiendo el fútbol de la primera A de la ACF a través de la red PAT. Un saludo cordial para ellos que retransmiten esta señal que emite Raid del Divi desde aquí, desde el estadio Edgar Peña Gutiérrez, aquí en la zona de Valle Sánchez. Zona norte en Santa Cruz de la Sierra, esperando que se inicien las acciones. Un partido interesante, un partido atractivo, Marcelo, el que vamos a vivir en esta jornada. Efectivamente, lindo compromiso para mirar, para observar hoy día a través de las redes sociales y a través de la red PAT, cómo formaría el equipo de 24 de septiembre, que el martes está de aniversario, está de fiesta, el equipo que simboliza los colores de Santa Cruz. En este mes de septiembre, este equipo está de aniversario. Con flores en el arco, va a plantear el técnico Ronald Justiniano. ¿Te acuerdas de Ronald Justiniano, jugador de Real Santa Cruz? Sí, gran jugador, reconocido. Medio campista, siempre con la cazaca número 10. Va a jugar con línea de 4 atrás, con 4 hombres. En la parte derecha, con Amaro, el número 17. Con Pérez, por la parte izquierda, el número 22. Y los dos centrales atrás, Mina, 23. Y con la 16, es Calante. Más adelante, como hombres de marca, en la mitad de la cancha. Con Marcelo Roca, con la 15. Y Jorge Esquivel, con la cazaca número 18. El enganche, el número 10, Anzola. ¿Es colombiano, Anzola? Colombiano, es extranjero, ¿no es cierto? De muy buen manejo de balón. Exactamente. Tendrá por la parte izquierda, como hombres creativos, Luis Rodríguez con la 13. Ramírez con la 11. Y Diego, el potro Cabrera, arriba, con la cazaca número 20. ¿Quién no se acuerda, no? De Manacha Cabrera, que paseó su fútbol por países vecinos también. En Colombia. En Colombia. Estuvo aquí, en Oriente Petrolero. ¿No es cierto? Mucha gente que sigue a Manacha Cabrera. Es un ex liguero, ex integrante de la selección boliviana de fútbol. También vistió los colores de la roja, amarillo y verde. De la verde, que nos representa a nosotros todos los bolivianos. Entonces, va a ser un partido atractivo. Recordemos que este es el complemento de la sexta fecha que arrancó el jueves con el partido de Real Santa Cruz con Callejas. Terminó perdiendo el equipo de Real Santa Cruz. También el partido que se jugó el jueves en este mismo estadio, entre Oriente, que le ganó a Torrefuerte. Se complementa también hoy, a las 4 de la tarde, Academia Fútbol Club con Copper. Y a las 2 de la tarde, estuvieron jugando en el Estadio Municipal del Torno Argentinos Junior con Ferroviario. Y a las 4 de la tarde, se enfrentarán el Torno Fútbol Club contra Universidad. Estos son los partidos de la sexta fecha. Y el encuentro que les vamos a llevar a todos ustedes con la emoción del fútbol de la primera A, justamente entre 24 de septiembre, que hoy auspicia de local, frente a Real América. Exactamente. Ustedes ven calentando al equipo de 24 de septiembre. Real América tuvo alguna observación de la gente de la organización y también de los árbitros. Es por eso que han retornado a sus vestuarios las medias. Me parece que tuvo algún problemita con ese tema, los colores que tenían que ver. Pero casi el tema de la camiseta nada que ver. No sé, lo blanco con lo azul, digamos, ¿no? De Real América. Tiene algo blanco también el equipo de 24 de septiembre. Al parecer eso es lo que ha observado el árbitro. ¿No es cierto, Darwin? Sí, efectivamente. Y podemos observar ya que en este sector que van entrando de a poco, los jugadores de Real América con el cambio de media respectivo que había observado el alterno arbitral para este compromiso. Exactamente. Recordemos que 24 de septiembre es el local en este partido. Entonces, el visitante es el que tiene que cambiarse. Es por eso que lo hizo hoy Real América. Señoras y señores, qué gusto saludarlo a todos aquellos que ya están con nosotros escribiendo a través de las redes sociales en diferentes plataformas. Hoy día, con esta transmisión de la sexta fecha del campeonato de la primera A aquí en el estadio de Arpiña Gutiérrez, enseguida usted lo va a vivir este partido como siempre, al estilo del Rey Tiel TV. Un abrazo para todos, sean bienvenidos nuevamente a esta transmisión desde el estadio de la carretera al norte de nuestro departamento, al frente del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Para comentarles, Marcelo, ambos equipos están de la media tabla para abajo. Real América está en el último lugar en la tabla de posición con tan solo dos puntos, al igual que Academia Fútbol Club. 24 de septiembre está en el puesto 9 con 6 puntos nada más. Entonces, vamos a ver qué ocurre en esta tarde. Ya vuelve el equipo observado, la gente de Real América al campo de juego. Ya el árbitro va tomando todos los recaudos respectivos. Pide que el balón se vaya al centro de la cancha también para poder dar inicio al fútbol, a la emoción, a todo lo que vamos a vivir en esta jornada de sábado. Cuando ya llevamos un retraso del partido de más de 10 minutos, ahí está el juez del encuentro justamente, el encargado de poder dar el ok para que esto se pueda iniciar. Reiteramos el saludo a la gente en todo el país que nos está siguiendo a través de la señal de la red PATE en vivo junto a Raitel TV. Arranca el partido, señores. La emoción del fútbol en el relato Marcelo Justiniano. Ha comenzado el encuentro, queridos amigos, señoras y señores. En marcha este encuentro, 24 de septiembre, frente a Real América por la sexta fecha del campeonato de la primera A. La pelota está en la mitad de la cancha. Iba saliendo escalante. La tiraba hacia arriba por la parte derecha. Se va a encostar la pelota. Ahí saque lateral que corresponde al equipo de Real América. Señoras y señores, se ha comenzado este partido. Estamos por las diferentes plataformas de las redes sociales y estamos por la red PATE para todo el país. Desde la parte derecha va a sacar la pelota. Señoras y señores, va a salir la defensa del equipo de Real América. Por la parte derecha, la vamos colocando cortita la pelota. Más adelante para que aparezca hacia el otro sector. Va hacia arriba, mete la pierna, se pierde fuera de la cancha. Ahí saque de esquina que corresponde al conjunto de Real América. Saludamos a la gente en Potosí desde Cotaygaitia. Dice, buena transmisión, Víctor Ugarte. Excelente trabajo, Raid del TV. Saludos a mi esposa Eunice, que está viendo el partido conmigo. De parte de David Zibaute. Saludos para Junior, para Brenda, para Carlos Humán y todos los que están ahí conectados. Pelota arriba dentro del área. El remate por encima. Señoras y señores, abraza que arco que corresponde al conjunto de 24 de septiembre. Avisa Real América al minuto del encuentro. Tiro libre de esquina. Soltaron las marcas. Ahí los defensores de 24 de septiembre. Casi bien el primero se fue por encimita el balón. Aquí está Flores con la pelota. Señoras y señores, vi un jugador con la casaca número 2 en el equipo de Real América. Querido Darby, por favor, si lo podés averiguar eso porque no lo tengo aquí en planilla. Hemos tenido algunos problemitas con el tema de las alineaciones con el equipo de Real América. La pelota por la parte, Jiracín, te escucho. Sí, efectivamente, casaca número 2 para Dani Salvatierra. 2 para Dani Salvatierra, entonces. Ahí está. Información importante que nos pasan también. El partido de Cooper con Academia Fútbol Club que debía jugarse a las 2 de la tarde ha sido reprogramado para el lunes a las 4, por si acaso. Es la información que nos pasan en estos momentos. Vamos a estar atentos a lo que ocurre también con Argentinos Junior. Está preguntando a la gente a través de las redes sociales. Sí, Darby. Comentarle que se está jugando el segundo tiempo entre Argentinos Junior y Ferroviario. Esto en el estadio municipal del Torno. Está venciendo a Argentinos Junior por un tanto contra acero. Gracias. La pelota por la parte derecha. Ahí está Salvatierra que aparece en pantalla. Señoras y señores, el cambio de último momento del técnico del equipo de Real América. La pelota por la mitad de la cancha. Seban Costado nuevamente. Ahí saque lateral que corresponde al conjunto americanista. Señoras y señores, estamos en la sexta fecha del campeonato de la primera A. Aquí en la carretera al norte, aquí en el estadio Garpeña. Ahí está Salvatierra. Va a salir Salvatierra por la parte derecha. Salvatierra la va tocando más adelante, buscando hacia arriba para Riaco. La pelota va por la parte derecha. Quita la mitad de la cancha. Aparecía Roca en el equipo verde. La pelota está por la parte derecha. Señoras y señores, 0 a 0 al partido. Estamos aquí en el estadio Garpeña Gutiérrez. Va por la parte derecha la pelota. Va saliendo, aparecía por acá. Amaro se va a un costado. Ahí saque lateral que corresponde a 24. Saludamos también a la gente de Magia Group. Señalética, merchandise, toldos y carpas. Displaying acrílicos, adhesivos de vehículos, alquiler de pandillas LED y diseños de estampar a ferias. Estamos en la avenida Landíbar, 265. Llámenos al 335, 25-25. Saca la pelota Amaro. Va cayendo a la mitad de la cancha. Vamos a ver quién la va a recibir. Aparecía por la parte derecha Esquivel. Domina Esquivel. La pelota la tiene, la cuida, la tiene, la controla. La entregó más adelantito para su compañero. Todo en mitad de la cancha, queridos amigos. Y por la parte derecha, más atrás la pelota para Amaro. Arranca Amaro, que la manda profunda. Va hacia arriba, golpe de cabeza al defensor. Sale el portero, atrapa la pelota, mercado. Y habrá salida que corresponde al conjunto de Real América. 0 a 0 hasta el partido. 3 minutos de esta primera parte aquí en la carretera al norte, aquí en el istallio de Arpeña. Estamos en la sexta fecha del campeonato de la primera A. Sacó la pelota, mercado, alta, va hacia arriba. Cabecea el hombre, el equipo de 24 de septiembre. Se va a un costado y saque lateral que corresponde a Real América. Camila Saicedo desde Colombia. Dice, vamos, Real América. Vamos, Royman. Vamos, 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 vamos. Como comienza a alentar la diferente hinchada de ambos equipos. 24 de septiembre y Real América que se están midiendo en esta tarde, la tarde de fútbol aquí en el estadio Edgar Peña. Royman Mina que está con la cazaca número 3 en la cancha en el equipo de Real América. Le mandan saludos desde Colombia. Un abrazo para los hermanos colombianos. Paco la pelota hacia la parte derecha, buscando Riasco por la parte izquierda. Señoras y señores, la tiende la pelota, todo en mitad de la cancha. Rápidamente la va tocando por la parte derecha. Se pierde fuera de la cancha el balón ahora. Hay saque lateral que corresponde al conjunto de 24 de septiembre. Acuamar, agua purificada de mes, agua prefiltrada, filtrada, purificada por osmosis inversa, esterilizada por rayos UV o sonizada. Contamos con dispensadores frío o caliente. Llámenos al 3-53-00-33. La pelota viene por la mitad de la cancha. Le iba a quedar a Riasco, pero la va recibiendo todo en el medio campo. Aparecía por acá en Zola. Arranca en Zola. Es colombiano en Zola también. Dominó la pelota. Marca la gente del equipo de Real América. Va por la parte izquierda la pelota. Rápidamente la va entregando para Mina. Mina va con la pelota. Dominó en mitad de la cancha. Cortita la va entregando para Marandipi. Marandipi por la parte derecha. Señoras y señores, 0-0 está el partido. Estamos en la sexta fecha del campeonato de la primera A. La pelota para Salatierra. Domina Salatierra. Va Salatierra. Salatierra más adelante. Va con la pelota. Cortita la va entregando a la mitad de la cancha para que aparezca Retrepo. Ahí está Retrepo. Retrepo para Salatierra. Y Salatierra por la parte derecha. Colocó Cortita para López. López más adelante. Va quitando al equipo de 24. La pelota está a la mitad de la cancha. La pierda. Ahora se cayó el hombre. El conjunto local en este caso. Era el número 13 que aparecía ahí en pantalla. Señora y señores, Rodríguez. La perdió la pelota. Ahora viene Riasco. Va hacia arriba. El pase para Cuellar. Por la parte derecha la pide Cuellar. Se va fuera de la cancha. Y saque de arco que favorece a 24 de septiembre. Emocionante el partido. Los primeros minutos con un partido de ida y vuelta. Tanto 24 de septiembre como Real América. Buscando hacer daño en el arco rival. Saludamos a la gente que nos sigue. Saludos para Adam Darell. Para Adam Darell. Para Víctor Ariel Maldonado. Para Juan Limachi. Toda la gente que está conectada a través de las redes sociales. Las plataformas que transmiten este partido. Señoras y señores. Pilota a la mitad de la cancha. La va teniendo la gente. El equipo de 24. Le cometieron falta ahora. Habrá tiro libre que favorece el equipo verde. Va a colocar la pelota por la parte derecha. Vamos a ver quién va a ser el que le va a pegar. Aquí la tiene el conjunto. De 24 de septiembre. El número 15. Roca. Se prepara Marcelo. Está Mitocayo. La entregó más adelante. La pelota dentro del área. Rechaza la defensa del conjunto de Real América. Sigue insistiendo. 24. Va hacia arriba. Buscando a Cabrera por la parte derecha. Levanta el centro. Se pasó de largo la pelota. Cabrera con la número 20. Está en este partido. Señoras y señores. Hay saque defensivo que favorece a Real América. Isabelita Mendoza dice excelente transmisión. Siempre apoyando el deporte. Ronnie Ricardo dice vamos. 24 de septiembre. Desde Argentina. Yo jugué en ese equipo. Mira. Tanto recuerdo la gente que ve con añoranza estos encuentros que transmitimos a través de Raidel TV. Aquí va saliendo rápidamente la gente del equipo de Real América. 0 a 0 hasta el partido. Siete minutos de la primera parte del encuentro. Estamos en la carretera al norte. Aquí en el estadio de Arpeña Gutiérrez. Somos Raidel TV. Transmitiendo en vivo y en directo con la red PAT hoy día. Para todo el país. A través de las redes sociales. Penota que se va a un costado. Y saque lateral. Que corresponde a 24. Y a la gente que está conectada con nosotros. Ronnie Ricardo dice. Yo jugué en ese equipo con el profesor Oribaldo De Luque. Ahí está. Saludos para ellos. Un abrazo Wilson Cuellar. Dice Charlie. Ahí se están encontrando en la transmisión también. Aquí van con la pelota por la parte derecha. Tarjeta amarilla. Darbyn te escucho. Adelante. Voy hasta la cancha contigo. Sí. Efectivamente. Cartulina amarilla para el jugador. Número 15. Hablamos de Marandipi. Para Real América. Marandipi. El 15. Lo pintaron de amarillo. Entonces el primer amonestado. Cuando vamos 8 minutos de esta primera etapa. Aquí hay tiro libre que favorece a Real América. Queridos amigos. Va a colocar la pelota. Va hacia arriba. Dentro del área. Salvatierra. No llegó a cabecear Salvatierra. Ahora habrá salida para 24 de septiembre. Gran llegada del equipo de Real América. A los 8 minutos del primer tiempo. Avisa a la gente de Real América. Le faltó un poco más de rapidez para lograr conectar ese balón. Y causar más peligro en el arco de 24 de septiembre. Se pone bonito el partido. Bonito el fútbol de la primera A que transmitimos en vivo a través de Raitel TV. Con la pelota por la parte defensiva. Señoras y señores. Va saliendo rápidamente. Aparece Mina. Abajo la pelota Mina. Mina la va entregando para el riesgo. La perdió el colombiano. Bueno, ahora se va llevando la pelota. Estaba adelantado el hombre del equipo de 24 de septiembre. Un estilo libre defensivo que favorece a Real América. 0 a 0 aquí en el EGAR Peña. Nos están siguiendo desde Italia. Buena transmisión, dice Eric Mendes. Julio Saza Restrepo también. El 14 de los Verdes. Saludo para Marcelo Roca, dice Carlos Guzmán. Está preguntando sobre el gol en Argentino. Si tenemos el dato, enseguida se lo damos. Vamos a consultárselo a Darwin. Buena transmisión, dice Sigan adelante. De parte de Eric Mendes también. Aquí hay tiro libre que corresponde al equipo. Americanistas, señoras y señores. Se prepara para pegarle. Va a colocar la pelota Higuchi. Sacó y va hacia arriba. Va a caer dentro del área del equipo. De 24 de septiembre hay falta. Se enoja. Se enoja el colombiano. Sí, señores. Se enoja. Riasco. Habrá tiro libre que corresponde al conjunto. De 24 de septiembre. Pelota hacia arriba. Abajo la pelota. Está buscando por la parte izquierda ese Pérez fuera de la cancha. Ahora saque lateral que corresponde a 24 de septiembre. Acuai. Improvisión e instalación de equipos de última tecnología en tratamientos de agua para el sector hotelero, industrial, alimentos y salud. Estamos en la avenida Piraí, en la calle Río Verde, número 47. Número para consultas, 353-4877. Sacó la pelota Pérez, va hacia arriba. Viene por la parte izquierda, señoras y señores. La va sacando la gente del equipo. De 24 de septiembre sigue insistiendo. Aparece Pérez. Se va llevando la pelota. Viene por acá Hernán Pérez. Hernán Pérez. La pelota por la mitad de la cancha. Para que la toque por acá dominando López. Se viene por la parte derecha. La tenía la gente de 24 de septiembre. Pero aparece el defensor. Y va hacia arriba. Ahora con la pelota. La tiene por la parte izquierda. Se va a un costado. Hay saque lateral. Que corresponde al conjunto de Real América. 0 a 0 en 10 minutos. De esta primera parte en el Liga de Peña Gutiérrez. A la gente que se va sumando a esta transmisión. A través de las redes sociales. Ahí estamos. Todas las páginas de Facebook. De la red P.A.T. Online. También estamos en vivo a través de la página web. También a través de la página de Raitel TV. Apareció el portero. Se equivocó la defensa. Y el portero la tiene por la parte derecha. Sigue insistiendo. Le va a quedar a Cabrera. Saltó hacia arriba la pelota. No alcanzó Ramírez. Que llegaba por la parte izquierda a cabecear. De rebote le va quedando para Pérez. Por la parte izquierda. La tiene Pérez. Señoras y señores. Atención. Va con la pelota. El 14. Te encargo el 14 de 24, querido Darwin. Se viene por la parte derecha. Rechaza. Rechaza la defensa. Señoras y señores. Abraza. Que lateral que favorece a 24 de septiembre. Marcelo Roca es el 14, ¿no? De 24 de septiembre. Sí, efectivamente. Que saca 14 para Marcelo Roca. Marcelo Roca. Ahí está. El nombre, entonces. Han habido unos problemitas ahí con la lista de los jugadores. Con la conformación. Pero ya la vamos solucionando. Aquí la pelota. Viene por la mitad de la cancha. Apareció a Mina. Mina la va colocando por la parte del medio campo. De rebote le va quedando por la parte derecha. Señoras y señores. Ahora aparece Cuellar del número 11. Va luchando Cuellar. Más atrás para Riasco. Domina Riasco. Riasco más atrasito para Marandipi. Va Marandipi con la pelota. Más adelante para Riasco. Riasco por la parte izquierda para Cuellar. Se va llevando la pelota. Más hacia arriba. Vamos a ver si la pega. Levanta al centro. Pasó de largo. Aparece Salvatierra. Por la parte derecha. Va Salvatierra. Tiene Salvatierra. Levanta al centro. El cabezazo no alcanzó a pegarle el hombre al conjunto Real América. Ahora aparece el portero Flora. Atrapa seguro. Atención, tenemos que contarles que Espectrocon SRL nace en el año 2009 como una compañía que provee sistema de telecomunicación y seguridad electrónica. Brindamos soluciones tecnológicas y servicios en el ámbito de las telecomunicaciones. Estamos en la avenida Alemana, calle Mapajo, número 31. Número para consultas 344-66-67. Está con la pelota. El portero la tiene por acá Flores para colocar con pierna derecha, señoras y señores. Habrá saque defensivo que favorece al conjunto de 24 de septiembre. 0 a 0 está el partido en 12 minutos. De esta primera parte la encuentro en el estadio de Garpeña Gutiérrez. La pelota a la mitad de la cancha con Marandipi. Marandipi más adelante la va recibiendo por la parte izquierda. Aparecía por acá Riesco ahora. Domina Riesco. Este la va colocando cortita con López. López más adelante, buscando hacia arriba. Quita media la gente del equipo de 24. Nuevamente aparece por acá dominando por la parte derecha. Salva tierra. Ahí estaba con la pelota. Dominó en mitad de la cancha. Falta era Quiller. Le cometieron falta al 11. Habrá tiro libre que corresponde a Real América. Academia Expert Bolivia, empresa líder en América Latina, especializada en soluciones de negocios basados en el Network Computing, centro de consultoría y certificaciones internacionales. Llámenos al 3-59-66-71, al 6-92-38-8-20. Hay tiro libre que corresponde al conjunto de Real América, queridos amigos, que busca el primer tanto del compromiso en 13 minutos. Ahí está. El remate hacia arriba, dentro del área. Golpe, cabeza al defensor. Aparecía Mila cabeceando en el equipo de 24 de septiembre. La pelota está por la parte derecha. Se le fue. Sí, señor. Al número 10. Fuera de la cancha. Era Restrepo que aparecía por la parte derecha. Antes había una falta que cobra el árbitro del compromiso. Una falta en contra de Salvatierra. Habrá tiro libre para Real América. Peligroso. Ahí lo vemos al número 15 en Real América, Marandipi, que va a ejecutar. Trae mucho peligro para la portería de 24 de septiembre. Se prepara para colocar la pelota, señoras y señores. El hombre del equipo de Real América. Ahí está. Pelota arriba, dentro del área. Le pegaba Marandipi. Pasó de largo el balón. Saque defensivo con tiro libre que favorece el 24 de septiembre. Tiene hombres altos, ¿no? La gente de Real América. Entonces, intentando aprovechar justamente esa... ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.